Bueno, pues vamos a hacer un resumen de lo que ha sucedido en la ronda número 11 del Campeonato Mundial de Rápidas. Ha sido una montaña rusa tremenda, llena de altibajos. Como todos sabéis, el bueno de Fedoseyev estaba liderando el Mundial con medio puntito de ventaja sobre un grupo de tres perseguidores, entre los que se encontraba Anand, Peter Smitler y Wang Ao. Y bueno, en esta ronda Fedoseyev se encontraba a Rauf Mamedov. Así que ha sido una partida llena, llena de emociones, llena de errores y de sacrificios. Así que vamos a comentarla en directo, vamos a hacer el resumen para que podáis ver lo que ha sucedido en esta jornada espectacular del Mundial de Rápidas. Que, por cierto, recomiendo que os vengáis a seguir en directo en Che 24. Mamedov abrió con E4, tras lo cual Fedoseyev respondió con E5, Kf3, Kc6, Alfil C4. Apertura italiana, ya sabéis que está de moda para evitar la defensa berlinesa, la defensa más sólida por excelencia que existe. Alfil C5, los dos diablillos están colocados en sus mejores diagonales, mirando a los puntos más débiles del contrario, F2 y F7. Y C3, rápidamente las blancas buscan control sobre la casilla D4. Caballo F6 y las blancas optan por D3, lo que se conoce como el Joccopiano. La otra posibilidad que hemos hablado en varias ocasiones es la jugada D4. Enroque de las blancas, enroque de las negras, normal, por supuesto, y las negras deciden jugar D6, por supuesto, para darle vía libre al alfil de C8. Y las blancas optan por A4. Existen muchos planes en estas posiciones. El plan típico de maniobrar con el caballo por D2 para llevarlo vía F1 hasta G3, de donde controla casillas importantes como E4. Otro también planea saltar a la casilla F5 y otros planes más, bueno, más podríamos decir de última moda, que son como A4. Por supuesto, la idea puede pensar uno que es ganar la pieza, pero por supuesto el negro no se lo va a dejar. Pero en otro tipo de posiciones, en otro tipo de posiciones, las blancas han intentado llevar el caballo a E3 vía A3-C2. Una maniobra súper, súper interesante. Por supuesto, el negro contra A4 tiene que responder un aire al alfil de C5 o bien evitando el avance a B4. Por eso la jugada A5. Y aquí las blancas optan por la jugada alfil G5, que como digo, no suele ser uno de los planes principales. Normalmente las blancas juegan con caballo A3, caballo C2, caballo E3 o caballo B2 para caballo F1. Pero esta clavada es muy molesta en este tipo de posiciones. Ahora vamos a ver por qué. C6, alfil H4 y como os digo, si uno se quiere deshacer de esa clavada jugando G5, existe un sacrificio súper interesante, que es caballo por G5, H por G5, alfil por G5. Y debido a que el negro ha jugado D6, el alfil no puede volver a E7 y por tanto va a ser muy difícil desclavarse de esa clavada con ese alfil de G5, que realmente es un portento físico brutal, ¿no? Es la roca, es la roca, ese alfil de G5. Entonces ese tema lo vamos a ver en la partida, así que no os lo olvidéis mucho, alfil E6, para eliminar la mejor pieza de la blanca de la italiana, que suele ser el alfil de C4, ¿verdad? Que como digo, es muy molesto mirando a la casilla de F7. Y caballo B2, jugada de desarrollo, planeando recapturar en C4 de caballo donde puede dirigirse a la casilla de E3 o proseguir con un D4 para meter presión en E5. Dama E7 y alfil D5. Una jugada muy molesta que realmente ahora le pregunta al negro unas cuantas cositas, ya que alfil por C6 es una jugada que tenemos que tener siempre en mente, eliminando a uno de los defensores en la casilla de D4. Por ejemplo, si el negro hace algo estúpido como torre D8, vendría ¡boom! Alfil por C6, B por C6 y D4, metiendo presión sobre E5. Y si forzamos a la negra a capturar en D4, luego pueden existir jugadas muy peligrosas como E5, aprovechándonos del aclavado que fijaros ahora, el negro tiene demasiadas piezas en esa diagonal. Es por eso que, tras alfil D5, es una jugada ya que incomoda bastante a las negras. Además, alfil por D5, E por D5, caballo B4. Ahora la casilla de D4 está vacante para ese caballo que puede venir para crear bastante daño, ya que ahora metemos muchísima presión sobre el caballo de F6. Es por eso que en este momento F2 y F ya decide jugar G5, una jugada de doble filo. ¿Por qué? Porque ahora Rav Mamedov decide jugar caballo por G5. Entramos en una posición complejísima. Tras H por G5, alfil por G5, como os digo, para desclavarse va a ser una tarea muy, muy, muy compleja para las negras. ¿Por qué? Ahora el alfil de C5 no colabora desde E7. Las blancas van a jugar dama F3, van a buscar presión sobre el caballo de F6. Existen planes como caballo C4, caballo E3, buscando casillas interesantes. Y el negro nunca puede comer en D5. ¿Por qué? Porque el caballo de E5, caballo de 8, ahora viene el caballo como siempre a E4 para hacer mucha culpa. Y es por eso que tras alfil por G5, las negras jugaron rey G7, defendiendo al caballito de F6. ¿Verdad? Entonces, las blancas jugaron, perdonadme, las blancas jugaron dama F3 para evitar que el negro se desclave, metiendo más presión sobre el caballo de F6. Y torre H8, realmente una jugada interesante. Puede existir un plan de escape con torre G8 y rey F8 en el futuro. Y aquí, las blancas emplean una jugada muy, muy, muy peligrosa en apuros de tiempo. Y es la jugada D4. Una jugada súper peligrosa. La idea muy interesante es que tras D4 vendría aquí una jugada muy potente que es alfil por C6, B por C6 y E5. Bombazo brutal, reventando el culete del negro. ¿Por qué? Porque tras D por E5 vendría la jugada caballo E4. Y ahora se hace latente la debilidad del caballo de F6. Es por eso que tras D4 las negras no pueden capturar en D4 y la retirada del alfil es forzada a la casilla A7. Tras lo cual, Mamedov decidió jugar alfil por C6, B por C6 y dama G3. Una jugada que tiene un doble propósito. Por supuesto, buscar alguna descubierta con el alfil de G5, ya que el rey se encuentra en la misma columna que nuestra dama. Pero además, existe presión sobre el punto E5. Es decir, incluso si las negras ahora juegan E por D4 vendría de nuevo la misma idea con D por E5. Y ahora podríamos jugar torre Ae1 porque caballo E4 ahora no funciona por caballo por E4 y la dama G3 está colgada. Pero simplemente torre Ae1 o torre F1 y la posición negra está muy, muy, muy complicada. Estamos entrando en E5, el caballo viene a E4, muchísimas de estas líneas. Dama por E5 viene y realmente el negro está casi, casi para abandonar. Es por eso que tras Dama G3, las negras jugaron torre A G8. Y ahora, cierto es que tras alfil por F6, simplemente vendría rey por F6. Atacamos la dama blanca de G3 y cuando la dama blanca se retire de la columna G, el rey va a huir con patitas por la columna G y se va a esconder en F8 consolidando su posición incluso con miras de ataque sobre el rey blanco que está en la casilla G1. Es por eso que tras torre A G8 aquí, el blanco dice, ¿sabes qué pasa tío? ¿Quién resuelve los problemas normalmente? Lo resuelve el Divi, ese tío solo te da una semana en premium, ni un mes premium te da. ¿Lo resuelve tu madre? Sí, claro que sí, con ese potaje madrileño que te hace para zampar. Pero los problemas ejercísticos los resuelve el FACON, como todos sabéis, aunque de acuerdo al módulo de análisis, realmente aquí las negras tienen una posición decente con una jugada imposible, como es la jugada dama E8. ¿Quién hace dama E8 en esta posición cuando se están reventando con todo? La idea es que, bueno, al fil por E6 el negro se liga de milagro con rey E7, le dan la casilla de escape al rey por E7 y si F por E5 la idea es jugar caballo H5 aprovechando que ahora la dama no está tocada. Pero bueno, esto es súper complicado. Y aquí F2EF comete un error muy grave que es la jugada E por D4. Por otra parte una jugada muy humana. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora la jugada al fil por F6 sí que funciona en esta posición, ya que rey por F6 ahora la clave es que tenemos el jaque con E5. Por supuesto, D por E5 significaría F por E5 mate, la única jugada es F por E5. Y hasta aquí todos pensamos que Mamedov iba a rematar esta partida, pero nunca es fácil en ajedrez y menos a ritmo rápido. Aquí, según la máquina, por supuesto, la barra está reventando como todos podéis ver, pero tiene más 5 de ventaja. Dama D3, rey G4. Ha repetido un par de veces el boss de la posición. Dama E4 jaque, rey G4 y F5. Única. Rey H5. Y aquí la mejor jugada, según la máquina, era dama F3. Una jugada muy extraña. Rey H6 y dama H3. Esta es la idea, que el rey nunca puede venirse por G7 porque existe F6 jaque. Y si el rey se viene por G5, existe caballo E4 mate con tomate y aguacate. Por tanto, tras rey H5, dama F3, la mejor jugada. Mamedov realizó F por E6, la jugada más humana y que realmente también es muy correcta y deja al negro una posición terrible. D por C3 jaque, intermedia, rey H1 y F por E6. Hay que decir que si peón por D2, por ejemplo, torre F5 gana la partida en el acto. Por eso las negras capturaron en E6 para controlar la casilla F5. Dama E2 jaque. Quizá haya un error aquí. La máquina decía E por D6 y tras C por D6 una jugada maravillosa que es torre A3. Aprovechando que jamás vas a poder comer en D2 o en B2 porque esta torre va a venir con gran dolor a machacar al rey negro. Y por ejemplo, si torre F8, que es la jugada que se me ocurría a mí, existe simplemente la jugada torre por C3 muy bonita. Si torre por F1, caballo por F1 y fijaros que el rey en H5 ha ido a comer uva. Entonces tras D2, ahora el rey negro huye un poquito por H6. Y tras B por C3 la posición blanca sigue siendo muy buena, por supuesto. Tiene al rey negro en pelota, pero también existen recursos tácticos. No nos olvidemos de este alfil de A7 que controla casi a G1. Imaginaros de repente algún bombazo en H2 y un dama H4 entrando con gran dolor, ¿verdad? Porque ese rey no tendría escapatoria. Por tanto, ya empiezan a existir recursos. Las negras juegan torre G6 para controlar el hack en F6. Y tras torre F3 la idea del blanco es bastante clara. Quiere doblar torres y además quizá entrar con la torre por H3. Rey G7, torre A F1 y D5. Profilaxis para que el caballo no venga vía E4. Caballo B3 por parte de Mamedov. Una jugada muy interesante que amenaza al caballo el peón de A5. Y que además quiere dirigirse a D4 cortando la acción del alfil de A7. Alfil B6, caballo D4 y dama H4. Y de nuevo la posición está completamente ganada para el blanco. Pero aquí tras torre F7, rey H6, Mamedov no vuelve a ver la maniobra ganadora. Y en este caso era una jugada muy bonita y humilde. La jugada torre 1 F3 para simplemente jugar torre H3. Y realmente el negro tiene que abandonar en esta posición. Torre H3, como digo, vendría a la siguiente jugada con 0 opciones para las negras. Sin embargo, Mamedov juega caballo F3. Un error bastante grave que permite a las negras vivir. Porque ahora parece ser que si dama H5 vendría dama D2 con jaque. Y el rey está completamente perdido. Pero tras dama E4, jugada muy fina. Dama D2, existe alfil E3. Interponiéndose entre la dama y el rey. Dama E1, torre HG8 y torre F6. Y como podéis ver, el rey negro ha conseguido huir. Finalmente Isenko y ya se encuentran más o menos seguros. En séptima fila el jaque en H4 está controlado. El jaque en G5 está controlado. Torre por G6. Y fijaros, desde el punto de vista psicológico es súper complicado ya jugar con las piezas blancas. De repente te das cuenta de que no tienes ventaja cuando ese rey estaba en pelotas completamente en cuarta fila. Y ahora hay que luchar por la igualdad. Dama D1. C5. Caballo 1. Y rey G7. Aquí era posible capturar en E5 ya. Pero bueno, una jugada más humana, rey G7, para evitar la entrada de la torre en séptima fila. Dama B3 por parte de Mamedov buscando contrajuego con la dama. Alfil D2 amenazando alfil por E1. Y dama B8 rápidamente buscando el peón de C7. Hay que decir que si alfil por E... En esta posición, vamos a ver. Viene dama F8 seguido de torre F7. Así que cuidado que nos pegan mate. Entonces, tras dama B8, rey H7, dama F8 amenaza a torre G7, torre G7 por parte de las negras y caballo F3. Dama E2 fue jugada, amenazando mate en G2 y la torre de F1, torre G1 y alfil E3. Y aquí es donde se comete un error brutal por parte de las blancas. Aquí, increíblemente, la jugada dama F6 son tablas. Ya que tras alfil por G1 viene el dama H4 y existe continuo entre F6, D8 y H4. Pero Mamedov busca el continuo vía H5 y E8. ¿Qué pasa aquí en esta posición? Que existe un bombazo tremendo que F2 y F no fue capaz de ver con escaso segundo en el reloj. Y aquí el bombazo era... Dama por F3 ganando la partida en el acto. Control sobre la casilla H5 y el blanco no puede recapturar por torre por G1 mate con tomate. Por tanto, tras dama E8, dama C2 fue la jugada del jugador. Dama por E6, alfil por G1, dama H3, rey G8, dama C8. Se firmaron las tablas por continuo. ¡Qué locura! Fedoseyev sigue líder a medio punto de sus perseguidores. Magnus Carlsen ya se encuentra a escaso medio punto también del jugador ruso. Así que bueno, todo está por decidir. Quedan cuatro rondas, no lo perdáis. Nos vemos ahora en escaso minuto en Chef24. ¡Hasta luego, people!